Muy buenas noches amigos seguramente este video lo van a ver en la mañana Esta es una reacción que yo tengo y comparto mi opinión de lo que es un caso en Chis.com Yo sigo varios canales de ajedrez para 4, ya he hecho yo algunos videos de mis partidas Tanto en Free4All como en el Teams Por ahí también quiero ponerles algunas partidas del formato solo Pero en este caso quiero discutir, quiero dar mi opinión Que a lo mejor no va a ser compartido por muchos Yo sigo canales como el señor Gato Ajedrecista, el señor Luciano Bonfico Como también de otros jugadores que también suben sus partidas Como el señor Isaac, el señor ajedrecista curioso Y otros buenos comentaristas y analistas de Chis.com Voy a hablar del caso UIT El señor Manuel Pariona Este, ha habido unos videos en los que se le ha satanizado, se le ha crucificado al señor Yo realmente yo no estoy haciendo este video para justificarlo Lo que hizo está mal Pero creo que fallaron en los modos de reaccionar, de accionar En cuanto al señor Bonfico, el señor Richard Mack Y del señor Gaby Bolso Voy a poner en la descripción del video Unas partidas que se analizaron por expertos Y en el cual analizaron de que no había tal cual una trampa También voy a poner la dirección del reglamento de Chis.com Porque bueno, primero que nada Chis.com es una cosa Youtube es otra cosa Y Whatsapp es otra Reitero mi respeto al señor Bonfico por su forma de jugar Aunque bueno, se lo he mencionado Siempre de frente Su manera de ser tan aguerrida, tan agresiva Y a veces tan mal hablada diciendo groserías Eso no sé por qué se lo permiten en sus videos en Youtube Si se supone que las groserías tal cual no se deben No deberían estar en videos de Youtube por lineamientos Pero bueno Hay diferentes partidas que se analizaron Yo también las chequé Por ejemplo está la partida La partida número La partida número 6.674.855 También se analizó la partida 6.687.217 Y la partida por ejemplo En donde participa el señor Bonfico y Manuel Pariona La partida 6.691.964 En la que El señor Bonfico queda de tercero No queda de último Esto lo aclaro porque bueno No es de que lo quisiera dejar en últimas La partida también donde participa El señor Manuel Pariona Y también participa Coppola También un gran jugador argentino En la partida 6.692.730 Voy a poner el número de partidas En la descripción Y también lo que es Bueno La dirección del reglamento Para que Vean Cotejen El ¿Cómo consiguen El reglamento de chess.com? Simplemente poniendo Chess.com Diagonal Legal Diagonal User Agreement Pues bueno En días anteriores Hubo primero un video Donde Se menciona De que Iban a destapar Unas cosas Del señor UIT Este Y pues bueno Se descubrió De que el señor UIT Tenía una segunda cuenta Manuel Pariona Que bueno Este Eso si no está permitido Si no está Dada de alta Con los administradores Yo Inclusive Yo también Tuve una segunda cuenta Que era la de Oran Estens Que en algún momento Me la baneó El señor Tom Administrador Porque Tuve que haberla Tuve que haberla Dado de alta Para que Pues bueno No hubiera confusiones Realmente no hay pruebas Contundentes ¿Por qué? Porque Hubo un video Hubo un video Donde O más bien Unas tomas De Captura De Whatsapp Donde UIT Le manda Al señor Richard Mack La propuesta De Arreglar Las partidas Por medio De Whatsapp Y que si iban A A Michas Primero se subía El puntaje De UIT Y después se subía El puntaje De Richard Todo esto Por medio De Whatsapp En Juegos Anónimos En Juegos Anónimos Y este Y después Richard Mack Pues este Destapó Todo esto Posteriormente También El señor Este Gaby Bolso Hizo Uso Individuo De una Información Que no se le Permitió No se le dio Autorización De usar En donde Se mencionaba De que Bueno UIT Tenía una Segunda cuenta Manuel Pariona ¿No? En las Cuatro partidas Que En las cuatro partidas Que yo Analicé Y realizaron Los expertos Vieron que no Hay una Ratificación De De jugadores Con los que Se repitieran Este Vaya El señor El señor Manuel No No hay un jugador Con el que Repita Y repita Y repita Ganes 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 No No hubo una Reiteración De De jugar De De partidas Como en su momento Yo reporté Alguna vez A Cien Cien Con El señor Este Chesp Chespink Que Ahí si Jugaban Los dos Y había Como cuatro Cinco Partidas Cuatro Cinco Y era Uno Dos Uno Dos Uno Dos Ahí si Porque hubo Repetición Pero el señor Manuel Pariona Siempre jugó Aislado Nunca hubo Un Una Repetición De Juegos En las que Hicieran El uno Dos No hay un Segundo Jugador ¿No? ¿No? No hay pruebas contundentes Lo que si estuvo mal Es de que el señor UIT Este No Declarara Que Que Tenía una segunda cuenta Y ya Él ya lo explicó Ante los administradores Los administradores Este Analizaron las Las partidas Él Dijo Pues si se me va a castigar Castíguenme Por Por lo de Por lo de la cuenta Pero no Realmente Lo de Vaya Lo de La conversación Con Richard Mack No se le está tomando en cuenta Porque no No hay una prueba contundente Hubiera sido una prueba contundente Si hubiera jugado con Richard Mack Y hubiera jugado El uno Dos Uno Dos Uno Dos Y esta prueba Hubiera incriminado A A Richard Mack A Richard Mack Y a Y al señor Uite Porque son los dos Además De que bueno ¿Quién controla eso? Si por ejemplo Whatsapp es una cosa Y la plataforma De chess.com Es otra Recordemos una de las reglas En Chess.com No te puedes poner de acuerdo Con alguien Para Para hacer Alianza Equipo En el chat Eso Es castigado Y es reportado Y se te banean El chat Y se te banean Siete días Quince días Este Los juegos Pero eso es Dentro de la plataforma De chess.com No está permitido Usar el chat A lo mejor Usar las flechas Sí Como una sugerencia Pero Usar el chat No Eso es lo penado ¿No? Además de que bueno Hay jugadores De que Les gusta hacer alianza Con la persona De enfrente Y si no Hablan por el chat ¿Qué pueden hacer? No pasa nada ¿No? No fue la forma Richard Richard Mack Incluiste En En violación De la privacidad De una persona Eso no se hace Gaby Gaby Bolso Usaste esa información Que No te fue autorizada A subir Y recuerden Los dos Que lo que se Sube a internet Se vuelve público Se analizaron Las partidas Y técnicamente No hizo trampa El único problema Fue No reportar Su segunda cuenta Que realmente El nombre es Manuel Pariona ¿No? UIT Pues es un Es un sobrenombre Es un mote Pero no hay una relación Entre el chat Que mostró Richard Mack Con la segunda cuenta De Manuel Pariona No hay relación Ya lo analizaron Debieron primero Haber hecho Si estaban tan enojados Con UIT Debieron consultar Y mostrar las pruebas A los administradores Antes de subir Cualquier video A YouTube Primero Hacerlo Hacia arriba A los administradores De Chess.com Hacerlo público En YouTube Deslegitimizó El reclamo Porque Chess.com Es una cosa YouTube Es otra Como les digo Lo revisaron Expertos Y si pues bueno Estas personas Lo que querían Era que Se baneara De por vida La cuenta de UIT Pues no Realmente Ya tomaron Cartas En el asunto De los administradores Se mostró Que si realmente UIT Incurrió En la falta De tener Una segunda cuenta Pero fue nada más Eso Lo demás No Y es que Saben que Richard Pusiste en peligro La integridad De una persona Que es un ser humano Exponer su número Celular Si porque Por ejemplo En México Argentina Honduras Cualquier parte Del mundo Por medio Del número De celular Se pueden hacer Extorsiones Se pueden hacer Secuestros Virtuales No lo sabías No lo sabías Richard Ahorita Hay un Una Un sequito De De haters De que Le dicen a UIT De lo que se va a morir Pero realmente Pues realmente De que UIT Deje de jugar En Chess.com Con su cuenta No realmente No Hiciendo malas cosas Las cosas Hacen bien Reportando a los Administradores Reportando a los Administradores La falta de los Jugadores No se pueden Saltar ese Es Esa Esa Pequeña Diferencia Pero bueno Le reitero Bonfico Juegas muy bien Pero En tus formas De hablar En tu forma De ser tan así Hay Hay mucho Que desear Hay que Tener más calma Richard Tan Culpable Es el que Mata la vaca Como el que Le detiene la pata ¿Por qué? Porque Tu prueba De Del Whatsapp Reitera De que te hizo La propuesta Pero no prueba De que Le haya Le haya Hecho la propuesta A otros jugadores Son suposiciones De que lo hizo A lo mejor Si lo hizo Pero no hay pruebas Tu conversación Solamente Prueba De que Tu también Pudiste Haber Cedido ¿Y qué? Y Gaby Creo que Tu le decepcionaste Este La confianza A un amigo Perdiste a un amigo Pero bueno Gaby Ya tuviste Tus Cinco minutos De De fama ¿No? Y No eres tan bueno Jugando ¿No? Bueno Saludos Tienes Tienes Gracias.